El turismo se convierte hoy en día no solamente en algo que vemos en nuestro entorno, sino que realmente somos todos parte de esa actividad turística. En cualquier momento de nuestra vida hemos viajado, nos hemos movido y en cualquier momento de nuestra vida cualquier persona de nuestro entorno se ha movido y ha viajado en el mundo. La definición de turismo o de turista es muy aceptada pero bastante ambigua. Supone el desplazamiento desde tu lugar de residencia a otro lugar por un periodo como máximo hasta de un año y con una pernotación por lo menos de una noche en ese lugar. Y a partir de ahí se acaba la definición. Entonces a la hora de clasificar el turismo es complejo. Hasta la crisis de 2008, la construcción y el sistema financiero habían sido los grandes motores de la economía española. Desde entonces el turismo se convirtió en uno de los sectores más importantes. En el año 2019 el 12% del Producto Interior Bruto vino del sector turístico. Por eso es un sector que se estudia a fondo para poder protegerlo y mejorarlo. El turismo es un ejemplo de actuación desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa. Así a día de hoy cada vez es más conocido el turismo comunitario que es ese tipo de turismo respetuoso con el medio ambiente que además es capaz de utilizar la producción local para ponerla en el mercado lo que hace que la producción de los artesanos y comerciantes locales sea puesta cada vez en mayor medida en valor. El turismo ha superado ya las prácticas desarrollistas. A día de hoy es el turismo de naturaleza el que más importancia tiene. Todas las tipologías de turismo tienen muy en cuenta la sostenibilidad y son respetuosas con el medio ambiente. El turismo de naturaleza tiene muy en cuenta la capacidad de carga a la hora de desarrollar el turismo. Hay muchos tipos de turistas y de turismo y eso lleva a los investigadores a preocuparse por el impacto que puede generar la llegada de visitantes a determinadas áreas. Es necesario buscar un equilibrio entre la economía y el mantenimiento de los espacios. Siempre tenemos que pensar evidentemente en el residente local y en ese residente temporal que nos visita como ciudadano temporal, que es fundamental que pensamos en ese concepto de turista, pero es un residente temporal. Pensamos en él y pensamos en él desde las necesidades que creemos que son necesarias. Cuando determinábamos las investigaciones que estamos llevando a cabo, pensamos en el eje central de la sostenibilidad, sobre todo sostenibilidad ambiental, social y económica, como la base en la que realmente tenemos que implantar. Mi trabajo investigador sobre el turismo cultural y en concreto sobre Toledo, se inició con un estudio más general que yo creo que sirvió para situar cómo estaba el turismo en el siglo XXI. Un turismo en Toledo con un gran éxito, con un desarrollo histórico anterior que nos lleva hasta inicios del siglo XX, pero que se había masificado, que había conseguido un desarrollo excepcional y los problemas que ya existían se habían agravado. Queríamos valorar el sobreturismo en relación con la importancia económica y social que tiene esta actividad en la ciudad. Y lo hicimos a través de una encuesta a los residentes y salieron resultados publicados que son muy interesantes. Realmente en Toledo no hay una percepción problemática sobre el turismo, sino sobre algunas cuestiones concretas. Por ejemplo, como que el centro histórico, el casco, como se llama en Toledo, está siendo casi un museo para visitantes, los comercios son para visitantes, muchas viviendas son de alquiler turístico, etc. Pero salvo estas cuestiones concretas, después la gente defendía abiertamente la actividad turística por sus ingresos económicos, porque creaban empleo y también porque suponía una oportunidad cultural para las islas. Creo que hemos hecho un trabajo y se ha venido haciendo un trabajo en los últimos, podría decir, 10 años, en esta década de transición, de que lo que hemos intentado es acercarnos cada vez más a la industria turística de las islas y hemos conseguido que haya un reconocimiento, no solamente por la parte empresarial, sino también por la parte pública. Yo creo que ahora mismo lo que hay que es seguir caminando y seguir consolidando las estructuras que ya hay, que ya existen, pero también buscar otras soluciones, otros elementos que permitan esa transferencia, que permitan conseguir cosas mejores para Canarias y para el turismo de Canarias. Si lo hacemos todos juntos y lo hacemos con una visión estratégica, yo creo que la Universidad de Laguna en los próximos años podrá ser un referente en turismo, no solamente en las islas, en España, sino también a nivel internacional, que yo creo que es lo que tenemos que hacer ahora mismo. Los estudios en turismo y las nuevas tecnologías han proporcionado muchas mejoras en el sector. Para muchos investigadores, una de las cuestiones más importantes es revertir nuestro famoso modelo de sol y playa y potenciar el turismo de interior de forma sostenible. Nuestro grupo de investigación lleva años trabajando en tratar de dar respuesta a si el turismo, la actividad turística, puede ser el motor del desarrollo sostenible en espacios rurales. En espacios locales, donde son ayuntamientos con mil, mil quinientos, dos mil residentes, pues efectivamente no tienen una capacidad de gestión. En muchos de ellos, el turismo le llega sin ellos tener conciencia incluso, por ejemplo, toda la promoción del Camino de Santiago, que es uno de nuestros objetivos, el estudio de la vertebración del Camino de Santiago en Galicia, pues efectivamente ellos no realizan ninguna actividad de promoción de sus ayuntamientos, pero efectivamente reciben a estos peregrinos. Estos peregrinos sirven como altavoz de las características de estas zonas, se las acaban comentando a otros visitantes y tienen un flujo de visitantes para el que no están preparados y que incluso no han llegado ni a planificar. Y toda esta información que vamos trasladando, tanto a las empresas privadas como al sector público, les permiten una mejor adaptación de su oferta, les permiten esa planificación, porque con toda esta información también somos capaces de predecir cómo pueden ser los movimientos para el futuro. El grupo Tudistar sigue trabajando en la ayuda, como os dijimos, en potenciar todo lo que sería el turismo en zonas de interior. Un ejemplo sería el trabajo que realizamos para la Administración de la Generalitat de Cataluña en clasificar, categorizar las casas de turismo rural en Cataluña. Eso dio un resultado muy importante porque evidenció que dentro de esta diversidad que había para encontrar una casa de turismo rural, al calificarlas por espigas, por niveles como se califican los hoteles, por estrellas, eso daba mucha más seguridad al usuario que contrataba ese producto. Y eso es un modelo, es un ejemplo de transferencia. Y en este sentido, pues tenemos proyectos para ver qué productos cada vez más demanda el turista en estas zonas interiores. No cabe la menor duda de que viajar y conocer nuevos paisajes y culturas es algo a lo que casi nadie quiere renunciar. Está en manos de cada uno de nosotros respetar los lugares que visitamos y a quienes los habitan. Buscar un turismo con límites, con capacidades de carga, con números máximos si es necesario. Un turismo de mayor calidad, menos masificado, donde sí, efectivamente haya ingresos económicos, pero donde no sea el monocultivo de una ciudad. La industria turística tiene que enfrentar un proceso de transformación digital muy agresivo, muy potente, porque yo creo que es ahí donde realmente va a tener valor y donde realmente vamos a poder buscar elementos competitivos. La actividad turística bien planificada y bien desarrollada puede ser un motor de desarrollo sostenible para el futuro de muchos espacios rurales y sustituir aquellos sectores tradicionales que están en declive y hacerlo de una forma razonable. Escribirse al canal.